¡Gracias! Esta noche es el inicio de mi vida adulta y voy a hacer lo que quiera hacer. ¿Pero qué diablos es eso? Tienen un significado secreto. Un pacto relacionado con penes aquí. ¿Qué? Van a perder su virginidad esta noche. Pues voy por ella. Yo también. Esos hijos de puta no tendrán sexo. Van a tener sexo y arruinará su puta vida. Bueno, oigan, son policías. ¿Policía bebería con menores de edad? Bueno, ¿qué tal un concurso de bebida? Hagámoslo. Oigan, chicos, vamos a beber, ¿no? Pero con el trasero. ¿Podrían ponerle lubricante primero? Metramos esos cubos. Ya, niñita. ¿Habas tres? ¿Sí, uno? Sí, uno. ¿Estás bien? ¡Es policías, cura! ¡Es policías! ¡No! 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 Siempre tuvo un objetivo Equilibrar el universo Al eliminar a la mitad de los seres vivos Repite su nombre Thanos Las decisiones difíciles requieren voluntades fuertes Soy un sobreviviente Que quiere matar a millones Con los seis gemas solo tendría que hacer este movimiento con los dedos A eso le digo Piedad Llegó el día ¡Guacando por siempre! ¡Tragánme a todos! Cuando termine la mitad de la humanidad aún seguirá con vida Espero que no te olviden ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Siempre tuvo un objetivo. Equilibrar el universo al eliminar a la mitad de los seres vivos. Repite su nombre. Thanos. Las decisiones difíciles requieren voluntades fuertes. Soy un sobreviviente que quiere matar a millones. Con los seis gemas solo tendría que hacer este movimiento con los dedos. A eso le digo, piedad. Llegó el día. ¡Cuándo por siempre! ¡Traiganme a todos! Cuando termine la mitad de la humanidad aún seguirá con vida. Espero que no te olviden. ¡Suscríbete al canal! La identidad del mundo real de Partipal es Wade Watts. Con la erupción que se espera en cualquier momento, los dinosaurios se merecen la misma protección dada a otras especies en peligro o habrá que dejar que mueran. Salvar a los dinosaurios de una isla que está a punto de explotar. Que puede salir. En el último siglo hemos alcanzado a un hito en el poder tecnológico. Y constantemente demostramos que no somos capaces de controlar ese poder. ¿Y cuánto van a tardar en esparcirse por todo el planeta? ¿Y qué van a hacer con él? Pues detener esto. ¿Van a volver en el tiempo antes de que Hamon se creyera a Dios? ¡No lo pueden volver a empacar! ¡Tenemos que intentarlo! ¡No lo pueden volver a hacer con él! 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 Claro que ahora estás en problemas muy grandes Entramos en una nueva era Calma, no soy yo Sabes tu palabra de seguridad Doctor Smolder Bravestone ¿Tú quién eres? Soy Spencer ¿Qué está ocurriendo? Creo que el juego nos absurdió ¡Horran! Encuentra luz Tenemos que acabar el juego Veloces es un hombre de verdad No llores, no llores, no llores, no llores, no llores, no llores ¿Todos ya vieron el grosor de esta cosa? ¿Super al bien de intensidad? ¡Yo no quiero hacer esto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Agentes Valeria y Lord Ring Recuperen el Convertidor y vengan a Alpha El Convertidor es el último ejemplar de su especie Contamos con ustedes Asombroso Y por favor, pónganse ropa más apropiada Buena idea ¿Y la banda? ¿Planean ir a la misión vestidos así? ¿Qué espera que usemos? ¿Un disfraz de panda? ¿Lindo sombrero? La identidad del mundo real de Parchifal es Wayne Watts Siempre tuvo un objetivo Equilibrar el universo al eliminar a la mitad de los seres vivos Repite su nombre Thanos Las decisiones difíciles requieren voluntades fuertes Soy un sobreviviente que quiere matar a millones Con las seis gemas solo tendría que hacer este movimiento con mis dedos A eso le digo Piedad Llegó el día ¡Guantando por siempre! ¡No hay cambiandos! Cuando termine la mitad de la humanidad aún seguirá con vida Espero que no te olviden Espero que no te olviden Tal vez nehmente a lashalb de la humanidad aún seguirá conventud ¡No hay cambios! ¡No el fin de la mitad de la humanidad no dov Sol ¡No hayції! Dios Dios Dad avсь ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Lleva tus armas gringas a Colombia? ¿Le traes nuestra cocaína? ¡Vamos a expandir más operaciones, Barry! Creo que se podría decir que armé a un ejército y creé al cártel de la droga más grande que se haya visto Nada más era el gringo que entregaba ¡Suscríbete al canal!